Bienvenidos a este curso sobre financiación de pymes y proyectos con impacto social. Es un curso que ponemos a vuestra disposición desde la UNED con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En este curso lo que pretendemos es facilitar a pymes y emprendedores herramientas y formación para que sepan cómo medir ese impacto social y ambiental que están generando y cómo este impacto les puede permitir acceder a fuentes de financiación alternativas. El primer módulo estará centrado en el emprendimiento social, donde se introducirán los primeros conceptos, los modelos existentes. En el segundo módulo veremos la relación entre responsabilidad social y pymes, ofreciendo las principales herramientas, dimensiones y aspectos claves de la responsabilidad social que diferencia a las pymes. A continuación nos centraremos en el módulo 3, en las principales herramientas para la medición de impacto social y en los dos últimos módulos nos adentraremos ya en dos herramientas concretas de inversión, el capital riesgo social y el crowdfunding. Estas dos herramientas están englobadas dentro de lo que se denomina inversión de impacto y se orientan a financiar aquellos proyectos que demuestren tener un impacto social o ambiental positivo.